...información de muchos contenidos, de muchas cosas, que han puesto en jaque incluso a los grandes medios de comunicación en México. ¿Quién nos dijera que hoy muchas de las organizaciones no consolidadas estuvieron en las condiciones en las que están, de otras que no estaban en esas o que no existían antes, hoy están en la permanencia de las preferencias del público. Pero también hay que decir que hay valores universales en la comunicación, que estos siempre van a estar y siempre van a gozar de la preferencia de los públicos. Y lo más valioso que puede tener una entidad de comunicación es la credibilidad. Si no hay credibilidad, si no hay producto, y si no hay producto, no hay un medio que pueda conservarse en top of mind de las personas. Hoy, creo, dicen que nada por casualidad, no, todo se da en su momento y llega exactamente con un costo de oportunidad. Hoy vuelven a nacer en la capital de la República Dominicana, con todo el control, el Grupo 7, para presentar ex-FEM, que estoy seguro, estoy convencido, que es la fórmula de éxito radiofónico en donde se van a centrar la atención del público, de los patrocinadores, porque de algo vivimos, no cobramos el gobierno, sino que nosotros vivimos de los patrocinadores. Y vivimos también en la enorme conformación de lo que puede representar la alianza y la asociación estratégica de una multiplicidad de conveniencias que se vienen presentando en nuestro país a través de nuevos formatos. Les cuento mi historia muy breve. Central FM Equilibrio empezó en noviembre del año pasado, y fuimos conjuntando, cuando empecé a transmitir, eran siete ciudades a las que llegaba Central FM, y empecé a buscar también un aspecto que me gustaría que lo tomaran mucho en cuenta, que es la binacionalidad. Estamos proponiendo un informativo que tenga peso en México y en los Estados Unidos, y que tenga al mismo tiempo una presencia, una multipresencia en la República Mexicana. Hoy estamos llegando a 70 ciudades en este país, y la capital de la República Mexicana es, sin duda, la joya de la corona, la reina de la comunicación, por muchos conceptos, muchos de los que ya estábamos abiertos. Hoy la vida nos da la oportunidad de estar juntos en esta asociación estratégica fundamental, y quiero resaltar que nadie de los Estados de aquí estaría presente aquí, si no fuera por el trabajo tesonero de muchos años, de un hombre que yo he querido, admirado y conocido de toda mi vida, que es don Javier Cáceres Carpuzano, para quien pida un aplauso. Javier Cáceres es un hombre creativo, es un hombre bueno, es un hombre propositivo, pero fundamentalmente Javier es un hombre feliz. Y esa armonía que él nos ha dado a todos, nos ha permitido conjuntar esta serie de esfuerzos, que hoy confluyen en una familia, que será Ex-Efe. La responsabilidad que me toca es desde las 6 de la mañana con Eduardo Correblanca, ya saben que en las mañanas como que tienen una ganas de saber, no sé si hay una manera de decir, ¿cómo cerrar la bolsa? ¡China! Ese tipo de decisiones que hay que tomar, y esto para el mundo empresarial es muy importante, entonces nos da un entorno al dinero de lo que pasa en México y en el mundo, y yo tomo la estafeta y dejo mi responsabilidad a las 11 con Central FM. Confluye en este proceso informativo un hombre que he querido toda mi vida, que he admirado siempre, que es Leonardo. Leonardo Kuchenko y yo hemos sido amigos, y hemos vibrado en la misma frecuencia por toda la vida, somos gente de comunicación, nos hemos hecho en la comunicación con un grupo de comunicadores, pues no somos de la generación X, la neta, ¿no? Ahorita me empezaste a hablar de fechas, dije, ¡qué barbaridad! Me salí del Brackets. Pero el hecho es que Leonardo y yo hemos hecho una tarea juntos por muchos años, recuerdo otros tiempos de corresponsal en Washington y en Estados Unidos por muchas experiencias, este hombre ha sido corresponsal en Croacia, ha estado en Rusia, ha estado en China, ha estado en todas partes, un hombre que ha vivido el periodismo intensamente en los últimos tiempos, de mi camada, cuando empezábamos todos, alguien dice, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de Jacobo, de Lola, estoy hablando de Joaquín, estoy hablando de Pepe Cárdenas, estoy hablando de Jaime Almeida, estoy hablando de Talina, pero muchos de nosotros seguimos activos y les digo una cosa, el reto de hacer de XFM la estación reina de la Ciudad de México es lo que hoy me entiende, profundamente emocionado, no solamente porque sé que lo vamos a buscar,